Bueno, vengo del gym, estuve haciendo ejercicios, entrenando y me compré todo, miren, esto para ir a la nieve, a la nieve, porque me voy a congelar, pero bueno, me puse mi remedita Nike heredada, no se la devolví, me corresponde a mí, porque me la regaló, me tengo que peinar, tendría que ir a la peluquería, y en Pokémon GO, ayer fui a comprar estas zapatillas y Lucho me dice, hoy es el día del inocente, entonces todos los tiros que vos haces, excelente, wow, excelente, qué bueno, y aparte tenía la posibilidad de pegar vuelta la pokeparada y había misiones especiales que salía Spinda, ¿se acuerdan de Spinda, de Spinda? Yo me acuerdo lo que, cuando salió Spinda había creo que ocho, ocho versiones distintas, entonces yo estaba recién operado y con Julia Chupitea agarrábamos un taxi, nos subimos al taxi, yo estaba con la sonda, todo, viste, pero seguía jugando, y entonces le decimos al taxista, mire señor, nosotros estamos un poquito loquitos, jugamos al Pokémon, entonces vamos a hacer un recorrido con usted y tenemos que girar la pokeparada porque estamos buscando el Spinda, el tipo Mutis, resulta que nos llevó, hicimos las misiones, la misión de ayer eran cinco tiros buenos seguidos, si le embocabas salía excelente, o sea, bien, genial, lo que sea, salía excelente, así que era bastante fácil obtenerlo, y había bastante Shinies también, ¿no? O sea, la verdad que no fue malo el evento por el Día del Inocente, y el domingo 7, de 2 a 5, tenemos el Día de la Comunidad, porque ahora tenemos dos Community Day, tenemos el Community Day nuevo y el Community Day para los jugadores nuevos, que son Community Day refritos de los viejos, entonces tenemos este domingo el de vagón, yo este domingo todavía estoy, pero el domingo que viene me voy a cagar de frío al Chaltén, y no sé si después voy a seguir haciendo videos o no, pero algún video voy a hacer ahí subiendo a la montaña, porque a eso voy, para eso me compré las zapatillas, y a eso voy, bien acompañado, y ya me reservé el hotel y todo, y tengo unas ganas de ir a Chaltén, y no sé si no me voy, quiero cruzar también, porque el Fitzroy es límite, entonces podés ir del otro lado de Chile, y le miré para allá porque escuché un... y yo ya estoy loco con... Hoy cuando salí a atender los bichos, pobrecito, están todos picados, a Duco lo tengo adentro porque se vuelve loco, lo agarran en dos segundos los mosquitos, y empieza a correr como loco, 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 claro, son una banda la cantidad de mosquitos que hay, qué gobierno de mierda que no hacen nada para poder, es una pandemia esto, y hay gente que se está muriendo de dengue, y el dengue es una porquería, yo lo único que espero es no engancharme en el dengue por lo menos para poder viajar, todavía me faltan dos semanas, me tengo que cuidar, mañana tengo que ir al Cabildo a terminar de armar mi exposición, vamos a poner esto un poquito más derecho ahí, la exposición del Cabildo por los 100 años de nacimiento de mi padre, que nació en 1924, entonces hago una exposición de obras medias inéditas de él, y vamos a hacerla de vuelta en el Cabildo. De curador lo tengo a Roberto Elizalde, un historiador más o menos de mi edad, sabe muchísimo de historia, está en el comité, o no sé, una más dirección, de monumentos históricos, y yo soy el otro curador, y lo hacemos en el Cabildo. Va a ser un buen evento, ya estuve ayer, antes de ayer me duelen los ojos de tanto mandar invitaciones, personalizar las invitaciones, lo hice de una manera muy distinta a la primera exposición, la primera exposición fue medio así a las apuradas, y hice algunos flyers, que me los hizo el mismo que me dejó la remera esta, que se quemó en realidad, por eso me la dejó, porque la puso a secar muy cerca de la estufa y se prendió fuego. Pero bueno, son cosas de la vida. Entonces el domingo tenemos el vagón, y ayer tuvimos esa sorpresa, de que tirabas y salía excelente, y podías tener el espinda. Es un bicho interesante, porque sale solamente en eventos, y últimamente salvaje no salía. Bueno, van refritando el juego para que siga funcionando, etcétera, etcétera. Pero yo dije, voy a hablar de este tema, porque es algo que ocurrió en el juego, de sorpresa, ¿no? Hoy le comenté a un amigo sobre mi historia con Luzu, y que le mando un cariño, y voy a hacer un TikTok sobre mi encuentro con Luzu, porque eso no lo hice en TikTok. Entonces como en TikTok les encanta que yo cuente mis anécdotas, lo voy a hacer. Bueno, y después está el tema de lo que estoy abordando últimamente en mi canal de YouTube, que es hablar sobre las relaciones psicopáticas, sobre el tema filosófico, sobre el problema de la psicología, el problema de la gente, la relación traumática que tuve con mi padre, ¿no? Porque claro, yo desde que murió él, yo tengo como un escudo, ¿no? Yo al principio me agarra, eso es una cuestión también lógica del duelo, al principio me agarra mucha bronca, después me deprimo y lloro, y después me olvido. Y cuando me olvido, me olvido de las cosas malas y me acuerdo de las cosas buenas, y yo de mi padre me acordé de todas las cosas buenas, me acuerdo de las cosas buenas, con eso armé toda una historia, porque para vender obras de arte hay que armar una historia, ¿no? Igual como si fuese Pokémon, que es una franquicia. Entonces para vender obras de arte también hay que hacer toda la historia de cómo pasó la guerra, cómo sufrió, etc. En esta exposición voy a publicar la carta que él escribió en los años 90, yo ya sabía la historia, de cómo zafó él, es una historia interesante para contar, y resulta que él lo escribió, ¿no? Porque en casa no se hablaba del tema de la guerra. Mi madre, por ejemplo, estuvo en campo de trabajo forzado, que es una cosa distinta al campo de concentración. Tenía una amiga de mi abuela, Erna Weiss, que fue, digamos, la deportaron con toda su familia, con marido y los dos hijos, a Auschwitz, al campo de concentración Auschwitz. Tenía acá tatuado el número, cuando llegabas al campo de concentración te tatuaban, así que no te mataban. Entonces separaban mujeres de hombres y a los chicos y resulta que a ella la tatuaron, delante de ella le pegaron un tiro al marido y un tiro a cada uno de los hijos. O sea, apenas entró, le mataron al marido y a los hijos. La mujer sobrevivió y vino a la Argentina. Yo creo que difícil debe ser rehacer la vida después de semejante trauma producido por un psicópata, claramente, ¿no? Porque Hitler es el psicópata más psicópata que podemos mencionar en la historia, creo, de la humanidad, no sé, pero la historia reciente. Y entonces, bueno, con respecto a mi padre y los traumas que él tuvo, él escribió una cosa, cuando él se llama Macarius, pero la madre era Charlotte Berge, era alemana y era de origen judío. Y para que ustedes sepan, el judaísmo es una religión y se transmite a través de la madre. Si vos tenés un padre de origen judío, pero tu madre es católica, no sos judío, ¿no? Pero si tu madre es judía y tu padre es católico, vos sos judío para la religión judía. Ese fue el caso de mi papá. Entonces, él perdió el papá, se educó del año 30, 40 en Alemania, hablaba perfecto alemán, como yo también hablo perfecto alemán. Y entonces el tema es que en los años 40 se rajaron de Berlín, se dieron cuenta que se estaba con lo complicado y quedaron atrapados en Hungría. Llegaron a Budapest. Ahí se murió mi abuelo, o sea, el papá de mi papá, y quedaron traumatizados con el tema. Pero mi padre tenía en ese momento 16 años. Entonces, con varios amigos, lo que hacían era tener relaciones sexuales con prostitutas, le afanaban los documentos para salvar a judíos. Enfrente de donde él vivía estaba el gueto judío que estaba todo cercado. Le tiraban comida a los judíos y aparte falsificaban documentos en el subsuelo del bar Budapest. O New York, en Budapest. Bar New York, creo que se llamaba. Bueno, y lo fueron a buscar. Él no estaba, se escapó. Llegó justo cuando vio que estaban hablando con la mamá, los de la Gestapo. Y al día siguiente le fueron a buscar revuelta y le dijeron a la mamá, mire, si no se presenta su hijo, lo vamos a tener que llevar a usted. Entonces, al día siguiente mi padre fue, se presentó. El señor de la Gestapo le leyó todas las acusaciones de que le va de comer a la gente del gueto, que falsificaba documentos, que sabían todo, absolutamente todo. En el mundo se sabe todo. Entonces, el tema es que mi padre, pum, un tiro, ¿no? Eso se pagaba con la vida. Y estaba el señor este, alemán, que hablaba mal y mi padre piensa un segundito y le contesta en perfecto alemán y le dice, mire, señor, la verdad que quisiera saber quién es el que inventó todas estas patrañas porque esto es pura mentira y yo jamás hice ninguna de las cosas que usted me está acusando. El señor se quedó, digamos, imagínense la situación de una guerra y no entendía que el señor este hablaba perfecto alemán. Entonces, se quedó mirando, lo miró, lo observó a mi papá y mi padre, rápido reflejos, le dijo, hi Hitler, que no me corten el video, porque esto está escrito y no estoy haciendo apología del hitlerismo, sino estoy contando cómo mi padre se salvó. En ese momento el señor de la Gestapo se ve que se confundió un poco y le extiende la mano y le dice, siga su ruta. y ahí se fue a la Embajada de Suiza y ahí se refugió y ahí pasó la guerra hasta que terminó. Esa carta original va a estar expuesta en el Museo del Cabildo que se inaugura el 26 de abril a las 5 de la tarde al público y va a quedar más o menos hasta el 11, 12 de mayo en el Cabildo y vamos a exponer cosas que tienen que ver con la faceta artística, no solo fotográfica y vamos a mostrar algunas cosas que no se mostraron hasta ahora que son inéditas por así decirlo. Y Pokémon GO, bueno, ya saben, ya lo hice en la introducción, ayer fue un día divertido.